Música Hola, soy Gustavo Araya Hola, mi nombre es Josué Rodríguez Rojas Hola, soy Jason Arguello Valladares Formo parte del colectivo CIT Quería invitarlos al Festival Farol que se va a realizar acá en Occidente Somos pertenecientes a los siete cantones de la región de Occidente Palmares, Atenas, Grecia, Sarchí, Naranjo, San Ramón y Sarcero Música Farol es un festival artístico, lúdico, libre, crítico y sano Que celebra las culturas vivas en las comunidades Música Acá en Palmira de Sarcero vamos a tener la mejor música, teatro, poesía y exposiciones lúdicas Música Estas actividades se podrán disfrutar el próximo 18 de marzo dentro de lo que va a ser el Festival Farol 2017 Les esperamos Música 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 Música